La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Para nosotros es motivo de mucha alegría poder contar con la presencia en estos micrófonos de contextos de una mujer mexicana reconocida, premiada, valorada en su trabajo como viróloga. Ella es experta en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Ha tenido una trayectoria muy importante. Ella posee grados de licenciatura, maestría, doctorados, doctorado en estudios básicos biomédicos, todos obtenidos con mención honorífica en la Universidad Autónoma de México. Y a lo largo de su carrera científica ha contribuido con avances al entendimiento del rotavirus. Un avance importante de su grupo de investigación está relacionado con la entrada del virus al cuerpo humano. Entonces, vamos, que el virus sabe mucho y precisamente por eso es que, pues gracias a la facilidad del contador público, Víctor Alduzin, hemos podido ponernos en contacto con la doctora Susana López Charretón. Y con ella vamos a platicar sobre COVID y sobre las posibilidades de complicaciones con la entrada por cuestión estacional de la influenza y de algunas otras enfermedades. Aquí mismo, aunque no somos zona tropical, tenemos una cantidad, pues, no despreciable de casos de dengue que tenemos que estar muy alertas a la posibilidad de la correlación que pudiera existir entre este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Un gusto tenerla acá en los micrófonos de Contextos. Marcela Pámanes y Manuel Serrato, les saludamos. Hola, buenos días. Qué gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias, doctora. Bueno, hemos hablado, yo creo que hasta la saciedad, yo creo que ninguna enfermedad había recibido tanta cobertura. Desgraciadamente, luego nos quedamos con lo que alcanzamos a entender y como no estamos muy familiarizados, a lo mejor no terminamos de entenderlo todo. Yo creo que en principio sería importante establecer la diferencia entre lo que es un virus y otro tipo de microorganismo. Sí, sí, sí es muy importante. Los virus son microorganismos muy pequeñitos, pero son dependientes absolutamente de las células. O sea, solo pueden reproducirse dentro de las células que forman nuestro organismo y el organismo de cualquier animal o vegetal. Entonces, a diferencia de las bacterias o de los hongos, de los parásitos que se pueden reproducir afuera, en medios especiales, los virus solamente se pueden reproducir adentro de nuestro organismo. Entonces, es por eso que son en realidad tan difíciles de controlar, porque cuando están adentro, digamos que se disfrazan para entrar nuestras células y cualquier cosa, cualquier droga que utilicemos tiene que ser especial para los virus y no para pegarle a las células donde está el virus escondido, digamos. Sí. ¿El virus ha cohabitado con los seres humanos de siempre? Sí, toda la vida, todos los organismos vivos, por decir así. Ajá, porque luego en el caso del sospechosismo, se habla de que los virus pudieran ser inducidos o pudieran haber sido un experimento de laboratorios. ¿Esto pudiera ser en algún momento dado? ¿Se pudiera crear un virus? No en este momento, hay ya muchísimas herramientas de ingeniería genética para, digamos que construir cosas, pero construir una máquina tan perfecta como son los virus en realidad está fuera de nuestros sueños en este momento. Ajá. ¿Cómo se conforma un virus de tal suerte que puede inclusive modificarse a sí mismo? Sí, son muy interesantes porque en general son moléculas de material genético que están recubiertas por unas proteínas y algunos lípidos, digamos, grasas, y estos virus adentro de ellos tienen la maquinaria necesaria para reproducirse. Entonces, entran a las células, utilizan todos los materiales y la maquinaria sintética de las células y se reproducen muchísimo. Se hacen miles y miles de copias con su propia, digamos, maquinaria, pero usando todos los materiales de las células. Ajá. Y hacen tantas copias que pueden cometer errores, digamos, pero no importa porque hacer mil copias y tener una mal, pues no hace mucho daño. Entonces, esas copias malas, digamos, que son, nosotros las llamamos variantes, pero también se llaman mutantes, les permiten a los virus evolucionar muy rápido porque de estas copias, digamos, que no son perfectas, que son malas, algunas se pueden adaptar a mejores situaciones o a diferentes situaciones y eso les da facilidad de evolución a los virus. Ajá. Mucho se ha hablado que no conocíamos este virus. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos otros virus que no conocemos todavía, que en algún momento dado van a despertar y van a ocasionar lo que ha ocasionado el SARS-CoV-2. Así es. No lo conocíamos para la humanidad como un agente infeccioso de las personas, digamos. Bueno, sabemos de la familia de los coronavirus, que es uno de estos, y hay muchos coronavirus en muchos animales. Sabemos de muchos coronavirus de cerdos, de aves, etcétera. Este, precisamente, este nunca había estado en contacto con el hombre. Pero lo que sabemos es que existe mucho este tipo de eventos en los que hay ciertos virus que infectan animales, por ejemplo, y la cercanía de las personas con los animales puede provocar que los virus, digamos, brinquen a las personas. Y la mayor parte de las veces, cuando esto sucede, no pasa nada, porque el virus no se puede reproducir en las personas, porque son muy específicos de especie. Les gusta reproducirse en el animal que conoce, digamos. Pero a veces, estos brincos salen copias, digamos, de efectuosas del virus que resulta que se adaptan muy bien a reproducirse en las personas. Es raro, pero eso fue lo que pasó. Sabemos que los antecedentes de este coronavirus nuevo tiene algún antecedente con musciélagos, y quizás hay otros animales intermedios entre el musciélago y la persona, pero ocurrió uno de estos brincos, muy probablemente en China, pero este virus se adaptó a las personas y empezó a infectar, a brincar de persona a persona, que eso es lo más raro, que se adapten los virus a reproducirse en las personas. Pero en este caso fue muy exitoso, y es por eso que es nuevo para la humanidad, pero es un virus que tiene muchísimos años ya en otras especies animales. Doctora, buen día. Con el gusto de saludarla y de conversar con usted. ¿Qué sabemos, qué sabe la comunidad científica ahora mismo sobre el SARS-CoV-2, que a lo mejor hace algunos meses todavía se desconocía, porque veíamos algunos testimonios, no solamente de personal médico, sino de familias que tenían algún paciente de coronavirus, que decían, bueno, es que incluso una afectación no solo respiratoria, sino hasta gastrointestinal puede ser COVID-2. Procesos inflamatorios, por ejemplo, en los niños parecidos a la enfermedad de Kawasaki, que también son SARS-CoV-2, es decir, ¿qué más hemos conocido a lo largo de estos meses de cómo afecta el COVID-19 al ser humano? Oye, hemos aprendido muchísimo, es sorprendente lo que hemos aprendido en estos ocho meses, y sin embargo todavía nos falta muchísimo. Pero gracias a que en esta ocasión toda la gente, todos los científicos, todos los médicos están compartiendo información, ya podemos tener una lista de cosas que al principio parecían observaciones anecdóticas, digamos, esto de que a algunas personas les da diarrea, o que a algunos niños les da un síndrome inflamatorio, vamos acumulando información a través de muchísimos enfermos, de miles de enfermos, y entonces sí ya se ha conformado como un grupo de síntomas más característicos, entre los cuales están sí, dolor de cabeza, fiebre, tos, pero cosas tan interesantes como la pérdida de olfato, que se llama anosnia, es muy común, y eso además es una manera muy sintomática, se pierde totalmente el olfato y el gusto, como cuando tenemos gripa, pero parece que esta es una cosa muy común, con la infección, con SARS, y diarrea, por ejemplo, y malestar estomacal, es una cosa que ya parece que es muy común, y sí se han acumulado un grupo de síntomas, que nos pueden indicar qué tan grave puede ser el progreso de la enfermedad, dependiendo de la persona. Ahora, cuando una persona resulta positiva a COVID-19, ¿hay manera de saber cuánto tiempo llevaba el virus alojado en su organismo, o eso es imposible de saberse? Sí, eso no lo podemos saber, porque normalmente los síntomas empiezan entre dos y tres días después de haberse infectado, pero no hay reglas, depende un poco de cuánto virus fue el inicial y qué tan sensible es la persona. Es muy interesante también que muchas personas se infectan, tienen el virus, el virus se replica en ellos, pero no tienen síntomas. Entonces, también hay un montón de gente asintomática infectada, aunque por eso nos tenemos que cuidar todos de todos, porque aunque no tengamos síntomas, podemos tener el virus en nuestro sistema respiratorio, en nuestra saliva, y podemos contaminar a los demás. Si no podemos saber cuánto tiempo antes de que me hicieron la prueba, digamos, he tenido el virus ya. Claro. Bueno, de verdad es que estamos muy contentos de poder platicar con la doctora Susana López Charretón, viróloga, y le quiero preguntar una cosa. O sea, estamos verdaderamente preocupados, ¿no? Ya se acerca la temporada, en más, inclusive hoy ya amanecimos con una temperatura un poco más baja aquí en la comarca lagunera, después de unos colores terribles que estuvimos experimentando. Y entonces, ahí viene la temporada de influenza, ahí viene el dengue. ¿Qué tipo de protección especial, particular, con motivo de la pandemia, tendríamos que atender y seguir? Pues sí, todos estamos igual de preocupados. De octubre a marzo, sabemos que es la temporada de influenza, justo por la temperatura. Es cuando tenemos el pico epidémico de esta infección. Y no sabemos qué va a pasar en esta temporada. Estamos estrenando virus, digamos, y hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos si se van a sumar estas dos epidemias. No sabemos. Hay muchas interrogantes. Pero lo que sí, es que hay una vacuna, por ejemplo. Entonces, justamente ahora, creo que hay que promover que todo el mundo se vacune contra la influenza, porque eso sí lo podemos evitar. Sí podemos evitar esta infección, a diferencia de la de SARS-CoV-2. La otra cosa que yo creo que es un poco calmante, digamos, es que... No sé si se acuerdan de la pandemia del 2009, del H1N1. Las medidas que se promovieron entonces, que son higiene de manos, estornudo de etiqueta, distanciamiento social, son las mismas. Entonces, esperamos que si la gente cumple con estas medidas y con el uso de cubrebocas, podamos también controlar la epidemia de influenza que se contagia, el virus se contagia por el mismo mecanismo que está ascoidoso. El dengue es otro problema. Sí, el dengue es terrible. El dengue, pues nos tenemos que cuidar de los mosquitos. Sí. Esa es la única. Y es cierto, hay ahorita, con las lluvias y el calorcito, pues empiezan los mosquitos y mucho dengue. Entonces, hay que usar repelente, dormir con, si se puede, con, ¿cómo se metió? No, las ventanas abiertas o con mosquiteros, pues sí, evitar caquitos, evitar cacharros con agua, todo eso. Podemos hacer medidas que nos van a ayudar mucho. Claro. Pero está en nosotros, ¿no? Y en la capacidad que tengamos del autocuidado para, a su vez, ese autocuidado sea el cuidado de los demás. Sí, muchísimo. Porque además, es muy curioso, que ahorita todos estamos muy pendientes de que salga una nueva vacuna contra el coronavirus, ¿no? Sí. Pero hay una vacuna contra el coronavirus. Entonces, pues, eso sí la tenemos que usar. No podemos ser tan decidiosos como que mucha gente dice, no, yo de esa no me vacuno porque me da la enfermedad. No es cierto. La vacuna nos va a ayudar. Y entonces, como que promover, eso está en nosotros. Eso y cuidar que nuestro ambiente no tenga mosquitos en la medida de lo posible. Yo creo que esas dos cosas sí dependen de nosotros. Y el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Creo que hay muchas cosas que sí podemos hacer. Sí. Y en el caso de las vacunas, doctora, ¿podemos ser optimistas? ¿Cuál de las que se están desarrollando en el mundo tiene más posibilidades? Porque se ha apuntado mucho a la de Oxford y AstraZeneca. Pero, bueno, Estados Unidos dice que el primero de noviembre, dos días antes de las elecciones, va a presentar una en Beijing, en una feria pública. Se presentaron los avances de las vacunas que está desarrollando China también. Rusia con su Sputnik. Obviamente hay que tener cuidado. Hay que tener también en cuenta que hay mucho falso optimismo. Pero, ¿cómo estamos en el camino hacia una vacuna que nos libre ahora sí que literalmente de este mal? Pues estamos en desarrollo. O sea, la realidad es que por más propaganda que haya, necesitamos ver cómo funciona. Y esa es la fase tres que ninguna vacuna ha pasado, ni la ruta ni la que dice Trump. O sea, es imposible por los datos que se requieren que haya una vacuna antes de China. ¿Por qué? Porque las vacunas más avanzadas, que son las que ustedes mencionaron, la moderna, la de Rusia, la de China, la de Oxford, todas esas necesitan pasar por esta fase clínica tres en la que muchas personas, en muchas partes del mundo, digamos 30.000 personas en distintos lugares del mundo tienen que recibir la vacuna. De otras 30.000 personas tienen que recibir una cosa que no es vacuna, que se llama placebo, digamos, para tener un grupo de personas que no se vacunó y un grupo de personas que sí se vacunó 30.000 y seguirlas a lo largo de algunos meses para ver de qué grupo se afectan más. No los vamos a intentar a propósito, que sería el experimento perfecto. Tenemos, eso no se puede, éticamente no se puede porque es una enfermedad grave. Tenemos que ver a lo largo del tiempo si las personas que recibieron cualquiera de estas vacunas tienen, se infectan menos que las que no las recibieron. Eso es cuestión de tiempo y el tiempo no lo podemos, no lo podemos acelerar. Entonces, digamos, tenemos que esperar unos meses para ver qué vacuna protege. Y todas están más o menos en esa fase. Digan lo que digan, lo demás es una guerra comercial. Claro, claro. Por supuesto. Bueno, doctora, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que hayamos tenido oportunidad de platicar con usted. De verdad, nos sentimos muy contentos y muy estimulados con la presencia de una científica como usted. Y pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, con mucho gusto. Gracias. Gracias, doctora. Que por cierto, Víctor Alduzin le enviaba todo su respeto y cariño a la doctora, amigos desde la infancia. Y bueno, pues ahí está ya entonces esta información de la doctora Susana López Charretón, viróloga. Son las 8 con 47 minutos. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos. Gracias.